La voz de tu alma o victimismo. En la vida eludimos lo más importante. Nos dejamos arrastrar por un molde ajeno. Tu mente es ese mecanismo perfecto. Es ese reloj, su hijo, que todas sus piezas encajan y sincronizan a la televisión. Y el problema erradica cuando ese reloj, su hijo, tu mente, encaja con piezas de otro molde, que no es el tuyo. Ideas de un molde que te dice que tú no puedes. Y tú lo justificas y andas por la vida de víctima, culpando al entorno, a la política, al mundo. Pero sincroniza con las piezas correctas, voz de tu alma. Dios tiene un destino para cada ser, cada individuo, planta, animal y roca. Y por supuesto tiene otro para ti. Es buscar tu molde, tu propósito. Encajar en un nuevo molde no es volver a conocerte. Pues ya te conoces. Es reinventarte. No comer de lo muerto. Para conseguir tu esto, tu pasado ha de morir. Sincroniza con las piezas correctas. La voz de tu alma. Entenderás que no tiene nada de glorioso ser pobre. La pobreza está reñida con la libertad. Y puedes tener dinero, infinidad de cosas materiales. Si no estás en ese molde que Dios creó para ti, no serás feliz. Y las personas que continuamente están en la lucha se encuentran en ese primer estadio de conciencia. El victimismo. Tú eres responsable de todo lo que te sucede. Sincroniza con las piezas correctas o de tu alma. Reconocerás a una víctima. Se mienten. No se ven merecedores. Se justifican. Culpabilizan a los demás. Se quejan de todo y por todo. Además, se rinden al primer desafío, por pequeño que éste sea. Y lo más grave, se convierten en distractores de sueños. Intentando que tú no consigas los tuyos. ¿Eres tú uno de ellos? No importa. Sincroniza con las piezas correctas. Hazte completamente responsable de tus pensamientos, de tus actos. Sincroniza y conecta con la voz de tu alma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!